Si, nunca se pago. Estamos aquí justo en un homenaje del ejército francés al soldado desconocido. Este es el fuego que nunca se apaga en honor al soldado desconocido francés. Estos son veteranos de diferentes guerras francesas. Aquí veo un viejito de la Segunda Guerra Mundial. Sonido de la Segunda Guerra Mundial. Acabamos de bajar del arco. En la Segunda Guerra Mundial.